Vi que una vez enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas la otra tarde vino a ver y gente correa y no estabas tú el otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú yo no sé cuánto me quieres si me engañas o me extrañas solo sé que vi llover vi gente correr solo sé que vi llover vi gente correr si no estabas tú que vi llover que vi llover no sé que vi llover no sé que vi llover Gracias.